Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambetta. El día de hoy vamos a platicar pues de muchas cosas referentes a Atlético Morelia, jugó el día de ayer y pues hay mucho que analizar, ya estaremos comentando, ya también para esto está listo mi compañero César Román. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal Ismael? Pues Atlético Morelia ha recuperado la cima, Ismael ha recuperado la cima de la Liga de Expansión momentáneamente, esperando el resultado de Celaya, quien es el único que lo puede alcanzar y superar, obviamente, pero de acuerdo al resultado que se dé al rato por la noche, no, es el día de mañana por la noche. Vamos a ver cómo le va al equipo de Celaya contra Tlaxcala, pero por lo pronto Morelia ayer jugó y creo que tenía que ganar a como diera lugar. Pues bueno, fíjate que en lo particular creo que a mí sí me llama la atención el aspecto de que Morelia en los últimos dos partidos ha bajado de nivel. Yo creo que ya lo de la, si es líder, líder, eso es como que es estadístico, es pasa a un segundo plano, porque va a estar ahí en esta, van a estar ahí con, está muy cerrada en la competencia, va a haber mucha rotación ahí constante con cualquier resultado de los equipos, pero sí me llama la atención la baja de nivel. Sigue habiendo errores defensivos, una vez más, hubo 12 claras por ahí de Tabasco que pudieron haber trascendido, no fue así, y la situación del equipo que en lo colectivo, que en su momento lo resalté, no lo he visto en estos últimos dos partidos. Yo siempre he considerado que los equipos que, o los deportes de conjunto, que trabajan bien lo colectivo, que tienen buena masa de juego, pues ahí está depositado el triunfo. La individualidad es momentánea, es esporádica. Y no le vi eso a Morelia, sacó el resultado, con lo poco que pasó le alcanzó. Y pues también tomando en cuenta un poco, ¿no?, que la situación climatológica, que no es un pretexto, la cancha que también no estuvo muy bien, es una cancha mala, definitivamente. Pero a mí sí me llama la atención esa situación, porque es el fútbol, al final de cuentas, lo que le va a llevar a un título. Bueno, la situación de Atlético Morelia, tendríamos que esperar un poco, ¿no?, a lo mejor un par de partidos más para ver si lo que pasó con el equipo de Celaya fue meramente un aprendizaje, o realmente es una realidad lo que vive el Atlético Morelia. Hoy, pues sigue estando allá arriba, ¿no?, y de repente cuando juegas bien, pues hay muy poco que reprocharle a un equipo, ¿no?, o cuando estás bien en los números, pues ahora sí que los modos podrán o no gustar, ¿no?, en cierto sentido, que en lo particular no me gusta, no me gusta cómo se juega el día de ayer, a pesar de ganar desde el minuto ocho, pudiste acrecentar la victoria o el marcador, por ahí se fallaron un par muy claras, desatenciones en portería, que también me termina por sorprender, este, estos cambios que hubo, ¿no?, a final de cuentas sacan a Magaña, meten a Eduardo del Ángel, Alejandro Arana regresa a la portería, no sé por qué, pero bueno, pareciera incluso que uno se va a poner en contra del portero, pero pues realmente me sorprende, o sea, Atlético Morelia sorprende desde los cambios, ¿no?, que dices, oye, no sé si el sacrificado debió haber sido Núñez para, pues, hacer presión, no creo. Fíjate las razones, porque si dijo Ricardo Baliño, en un momento más lo vamos a escuchar, se le cuestionó por qué, el que estuviera Arana, y él dijo, porque ha trabajado bien, y para darle chance, como que no se me hace una respuesta muy sólida, ¿no? Sí, mira, Alejandro Arana, pues obviamente sabemos la situación de, la situación familiar, ¿no?, que tiene con la institución, pero también es un jugador que para el próximo torneo no va a ser legible como menor. Hoy Alejandro Arana es nacido en 1997, para este torneo aún cumple con las características de los 23 años, pero cuando Arana supere esa situación, que seguramente será para el próximo torneo, pues los nacidos en el 98 van a ser los legibles como menores. Alejandro Arana, yo creo que sería un jugador el cual tendrías que dar de baja, porque el cupo de mayores es muy limitado, y los mayores, pues obviamente tienen que producir. O sea, obviamente no todos, no a todos les vas a pegar en que sean buenos jugadores. Digo, ahí está la situación de Zúñiga, que pues no ha dado una, ¿no?, pero... Pero si tienes un mayor se supone que es la gente de experiencia, que es la que debe de tener la fuerza ahí. Exacto, exacto. De hecho, incluso me sorprendió ver a Loisbord de cambio, o sea, a pesar, pero, o sea, para cerrar el partido, bueno, ahí estaba Loisbord, ¿no?, pero pues es un jugador que también ha aportado muy poco, Atlético Morelia, más allá de su experiencia, no sé qué tanto aporte en vestidor, pero dentro del terreno de juego, Loisbord se ha visto muy limitado, ¿no?, y a pesar de eso, Ricardo Baliño sí le ha dado las oportunidades, pero bueno, el accionar de ayer de Atlético Morelia, pues fue de más a menos, conforme fueron apareciendo los minutos, ¿no?, al minuto ocho, Eduardo Pérez lo hizo efectivo, luego de un buen centro de Carlos Gael Acosta, que para mi gusto fue el mejor jugador del partido el día de ayer, porque fue el que hizo cosas distintas, fue el que le rompió el ritmo, fue el que encaró, fue el que metió. Han mantenido mucha regularidad en los últimos partidos, ¿eh?, Gael Acosta. Sí, creo que Acosta es el jugador del partido, a pesar de que Eduardo Pérez fue el que hizo el gol, y muy buena la situación también de que Eduardo Pérez se haya reencontrado con esta situación, porque ahí es cuando debe de estar el delantero, ¿no?, y eso es lo que de repente se le exige, cuando no puedes ser claro en ataque, pues ahora sí que el delantero se tiene que sacar las papas del fuego, ¿no?, porque para eso... Eso ya lo habíamos señalado, él está haciendo funciones no tan clavadas, de hecho lo vimos también en Diego Jiménez ayer, el pasado, el mediocampo, o sea, el esquema táctico de Baliño, así es, y el mismo Eduardo Pérez, en la oportunidad que nos entrevistamos, él dijo que lo están haciendo hacer funciones, pues son un poco variadas en el equipo. Pero vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando de este partido de Atlético-Morelia contra la escuadra de Pumas-Tabasco. Seguimos aquí en la gambeta, seguimos platicando de este partido, que para muchos pues no fue el mejor, pero se sacó el resultado, al final de cuentas eso es lo que vale, ¿no?, que el resultado salga, pero quién sabe qué tanto se iba, ¿no?, para más adelante, esa es la situación, el aspecto futbolístico, que aún pues quedan algunos partidos, habrá que irlos analizando, ver la evolución del equipo y ver esas variantes. Sí quedaron muchos cuestionamientos ayer, fíjate, siempre yo he alabado a Ricardo Baliño, se me hace un buen estratega, se me hace un buen conocedor de su plantel, del interior, pero ayer sí hubo muchas dudas, ¿no?, en eso de Arana, en esos cambios también, de Magaña, bueno, algunas situaciones, porque al final de cuentas se supone que lo que está un poco débil es la defensiva, era donde uno esperaba movimientos a lo mejor más drásticos, pero también se fue muy reservado, ¿no?, y no en la zona de la portería. Oye, me gustaría hacerte la pregunta, ¿de qué tanto sirve, o de qué tanto le sirvió el triunfo de ayer Atlético Morelia? ¿En qué aspecto? Porque pues si es para mantenerte ahí en la pelea, pues ahí sigues, sigues metido. Sí, o sea, ¿qué rescato? Que al final de cuentas... Más allá de los tres puntos, de los cuatro puntos, pero, ¿de qué le sirve este triunfo Atlético Morelia? ¿O qué se puede rescatar del partido de ayer? Pues lo negativo, tal vez, las situaciones en las que hay deficiencias, tal vez. O sea, podemos... Bueno, porque me quedé pensando eso entre corte, ¿qué cosas positivas puede sacar? Y tengo algunas en mente. Creo que la primera cosa positiva es, pues obviamente, generar los cuatro puntos, ¿no? La otra es darte cuenta que Alejandro Arana no está para jugar en tu equipo. Perdón que lo diga de esa manera, pero le pudo haber costado el triunfo Atlético Morelia el par de errores. Se ve que está inseguro, se ve que no trae ritmo, se ve que incluso no tiene muy buena comunión con sus defensores, les habla muy poco, y se ve inseguro, a final de cuentas, la parte baja, o bueno, la portería, con Alejandro Arana en el Atlético Morelia. El orden, a lo mejor el no recibir gol puede ser un factor también favorable, pero no sé qué tanto hay exigido porque no se vio que Pumas produjera mucho. Incluso la más peligrosa fue el despeje de Arana que le rebotó ahí a Galindo, me parece. Ah, no, 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 a José Cobian le rebota la pelota y por poco se va adentro de la portería. Esa fue la más peligrosa que generó Pumas. Entonces, a lo mejor en el orden puede ser una situación o un factor positivo. Y otro, pues que Eduardo Pérez vuelve a notar, ¿no?, cuando más lo necesitaba. Y hubo dos al poste, al inicio casi el partido, después una precisamente de esa de Cobian, que también fue al poste. Sí, entonces, bueno, pues aquí se puede rescatar más allá de los cuatro puntos, pues realmente muy poco, ¿no?, aunque no siempre puedes ganar bonito o cosas así, ¿no? No, sí, sí, por eso te digo que yo en lo particular lo que me llama la atención, no te digo me preocupa porque a mí ni me va ni me viene si Morelia gana o no, simplemente lo analizamos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es eso, de que su nivel futbolístico bajó, de que esa masa de fútbol que habían mostrado muy bien en los anteriores partidos no se vio ni en el de Celaya ni ahora. Este, y viene otro partido, este, donde veremos si va mejorando. Digo, simplemente son análisis, eso siempre lo quiero aclarar, por partido, no estamos diciendo ya Morelia es lo peor, ni Morelia es lo mejor. Son partidos, es el desarrollo, porque así es el fútbol aparte. Puede cambiar la historia de la noche a la mañana en el fútbol. Oye, y la situación de William Mejía, que sale al 34, no recuerdo si Ricardo Baliño platicó, comentó algo en conferencia. Es que fue lesionado, ahí salió. Se fue lesionado, ¿no? Sí, sí, sí. Es una baja muy sensible, ¿no? Para Atlético Morelia, si William Mejía se pierde algún partido, ¿no? Sí, sí, hay que ver con qué tan grave es esa lesión para el siguiente compromiso. Pero si te parece, vamos a escuchar a Baliño. Creo que dos puntos de resaltar es eso, lo que señaló de Arana, y el que dice que a veces no se juega como quisiera, ¿no? No sé si, porque reiteró muchas veces la situación de la cancha. Pero bueno, vamos a ver que el público mejor haga su valoración. Ricardo Baliño, profesor, buenas noches. Buenas noches. Triunfo complicado, una cancha complicada. ¿Cuatro puntos? ¿Qué sensación le deja el resultado? No, creo que el equipo, sobre todo los primeros 20 minutos del primer tiempo, a mí me gustó, tenía buena posesión. Convertimos en gol. Después tuvimos otra situación de Diego Jiménez. Tenemos que, nos cambia el plan de juego la lesión de William Mejía, porque sale un contención y desprotegimos un poquito ahí la zona media, producto de que el poner a Magaña buscamos tener amplitud por fuera, ¿sí? Abrir la cancha y tener amplitud con dos tiempos rápidos. Pero realmente nos costó mucho sostener el balón. La cancha no estaba muy bien, acá esta llovió todo el día. La verdad, Pumas es un equipo intenso, dinámico, y nos fue llevando para nuestro campo. Lo que es importante también es a veces la actitud del equipo hoy, por ejemplo, en una situación adversa, nunca bajó los brazos, peleó, luchó, y pudimos conseguir el triunfo. No siempre se puede jugar como uno pretende. A veces el equipo va mucho mejor, a veces hoy nos costó. Repito, creo que los primeros 25 minutos, el plan inicial que teníamos de tener tres volantes en el medio de posesión de balón, estábamos dominando al rival, tuvimos la situación y convertimos. Y bueno, después el rival, producto de que tuvimos que cambiar el plan de juego, nos fue llevando hacia nuestro campo. Yo creo que esta liga se va caracterizando también por la efectividad que van teniendo los delanteros. También es importante que hoy, algo que nos costó mucho a lo largo, sobre todo de las últimas fechas, hoy pudimos mantener el cero, tener un equilibrio defensivo, ¿no? Entonces, era un partido muy difícil. Pumas es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un equipo que al verse en desventaja fue a buscar el partido. No era un partido sencillo. Como les repito, las inclemencias del tiempo son... Aquí llovió desde ayer que está lloviendo, y la cancha estaba muy, muy pesada. Y bueno, nosotros vinimos a hacer un partido inteligente. La verdad pudimos sacarlo. Daniel Hernández de análisis canario para el profesor Ricardo Balín. Tenía que a todos de torno a la mitad, la interrupción con Miguel Hernández de la Montería. ¿A qué se le dio el cambio por Alejandro Balín? No, lo veía viniendo a trabajar bien. Este último tiempo lo vi trabajar bien. La verdad está haciendo un trabajo correcto y decidimos darle una chance para ver cómo estaba también. Rubén, de veras, fanáticos. Buen triunfo, profundo, en Rubén, como siempre vi en una derrota de Boracán, es muy significativo. ¿Vio un cambio en una zona diferente de su equipo con respecto a cuatro? Creo que es un muy buen análisis el de Herrera. Es un muy buen análisis. Yo vi un cambio en la actitud de los jugadores. Creo que coincido. Veníamos de una derrota donde no nos había gustado determinadas actitudes. Hicimos una charla de autocrítica. Y sabíamos que hoy teníamos una posibilidad de sumar cuatro. Por eso manifiesto que los primeros 25 minutos hasta la lesión de Willy Mejía el equipo estaba bien. Estaba posicionado en el campo contrario. Estaba llegando. Había convertido. Y luego nos modifica un poco el plan de juego. Pero para mí hoy era muy importante sumar cuatro para no perder pisada al pelotón de arriba. Humberto Torres, ¿qué se ve a la lesión? ¿Por qué cambió la maraña de cantarse por delante de inicio para jugar por fuera? Porque sentíamos que buscábamos... No nos jugó por fuera. Jugamos con un rombo. Con un triángulo. Mejía, Lucho y Lalo. Lalo no es extremo. Porque sentía que teníamos que tener un poquito más la pelota. Sentía que teníamos que tener un volante para poder tener un poquito más la pelota. Y dejar a la velocidad de Madaña, Jiménez y Edu para jugar en una zona mucho más ofensiva. Yo buscaba un poquito más de posesión. Ante la salida de Mejía, el equipo perdió quite en zona media. Porque tanto el Ángel como Lucho es un jugador de buen pase. Entonces tuvimos que equilibrarlo un poquito. sobre el final con la entrada de Luis. Las últimas dos preguntas. Marco Marino, de los del quinceo. Hoy no se genera el ofensivo, pero se recupera el ofensivo. Esto genera una calma. Estamos ya por ahí. Por ahí lo que comentaba Liño. Pero bueno, vamos rápido a una pausa y ya regresamos para analizar estas palabras del entrenador de Atlético Morelia. Bien, estamos de regreso en la gambeta y pues ya habíamos escuchado las palabras de Ricardo Balinho. Fíjate, me llama la atención que señala precisamente de lo que comentábamos de la salida de William Mejía. Dice que de ahí se le descompuso un poco el equipo que respalda lo que tú señalas, la importancia que tiene para el accionar del conjunto. Sí, uno de los jugadores más regulares dentro del accionar del Atlético Morelia. Uno de los jugadores que pues jornada tras jornada destaca, ¿no? Lo que hace William Mejía. Al minuto veinticinco es cuando recibe la lesión, sale por ahí del treinta y cinco. Entra Kevin Magaña a hacer otro tipo de labores y ahí pues presuntamente, o bueno, Balinho comenta que ahí es cuando se pierde el orden, ¿no? Porque en esos primeros veinticinco, treinta minutos, Atlético Morelia lo estaba haciendo bien en el terreno de juego. Utilizando los tres volantes como lo es Mejía que iba por el centro, Luis Pérez y Del Ángel para hacer pues el trabajo de contención y de recuperación de pelota. Perdió Atlético Morelia en ese sentido con la salida de Mejía. Desafortunadamente no hay jugadores como Diego Martínez que no puede estar acá para componer o ajustar en esa zona. Digo, por la cuestión de tener experiencia porque tampoco es un recuperador tan o tan ese trabajo, ¿no? Es un jugador que también le gusta ir más al frente, armar un poco la jugada. Pero entonces, en ese sentido, pues qué tan completo estás, ¿no? O qué tan bien estás armando también tu banca bajo las circunstancias que se pueda presentar en el partido. ¿Cómo está Diego Martínez? ¿Por qué no está alineado, no? O sea, realmente esa situación como que sí me causa ligeras dudas. ¿Qué pasa con el jugador? ¿Hay algún parte médico? O no recuerdo si le ha pasado algo a Diego Martínez, Ismael, no sé si... No, no. Oficialmente no se ha manejado nada aún. Sí, no. Tengo yo entendido que el jugador está bien, pero ¿por qué no hemos tenido la oportunidad de verlo en el terreno de juego a Diego Martínez? Cuatro partidos. Ha tenido dos como titular y en otros dos entró de cambio. Y este era uno de los jugadores más importantes de Atlético Morelia en el torneo pasado. Y bueno, pues yo creo que también tendría que ver esa situación Ricardo Baliño, ¿no? ¿Con qué jugadores va a contar en banca? Porque no puede ser posible que si se te quitan a Mejía el cuadro se cae a pedazos, ¿no? Sí. Sí, debes de tener esa pues solidez en la banca para que las opciones de cambio que se puedan dar pues no alteren. De hecho, eso debe ser un equipo bien equilibrado. No debe notarse el cambio. Debe de... O cumplir la función del relevo o en su defecto potencializar, ¿no? En su momento, dependiendo la situación técnica o estratégica que vaya a ser el entrenador pero te digo es que en su momento veíamos un cuadro muy completo muy equilibrado tanto en gente de banca como de campo pero ahí ha habido ya unas alteraciones en el ritmo futbolístico de los jugadores y bueno, se va notando en el campo, ¿no? Y se te limita tu campo de acción para el entrenador, ¿no? ¿Qué tomo ahora? ¿De dónde me soporto? Para hacer algún movimiento son una serie de circunstancias que al final de cuentas son a lo largo del torneo Ahora Morelia viene con este pequeño bajón futbolístico pero bueno, con oportunidad de saltar estar enfrentando hasta el próximo viernes de mañana en ocho a Mérida está en la zona baja lo mejor ahí te puede ayudar un poco, ¿no? Para retomar camino Sí, tiene que regresar a esta confianza, ¿no? Que perdió creo que contra el equipo de Zelaya sí fue una cachetada que te da el fútbol, ¿no? Por muy bien que estés jugando y por muy bien que estés en la cuestión tangible, ¿no? Que es la tabla pues de repente el fútbol sí deja ciertas dudas, ¿no? Al momento de estar dentro del terreno del juego y bueno, pues ahí estará el trabajo de Ricardo Baliño una de las cosas pues es que regresan al triunfo y que como se dice mucho en el fútbol y los técnicos pues es mejor trabajar, ¿no? Cuando ganas y ajustar con victorias que ajustar con presión hoy Atlético Morelia ha hecho lo propio para tener este colchón para tener este tipo de altibajos de fútbol y que no lo saque que no lo que no lo lo desubique, ¿no? Y hoy pues Atlético Morelia pues tiene la oportunidad de arreglar la situación con trabajo con 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 estrategia y con mucho carácter que que de repente pues algunos jugadores se ve como que también no le están pasando muy bien no sé por ejemplo no sé si se le subió un poquito la situación a Jiménez pero a pesar de que no tuvo parque ¿no? Este pero pero lo vimos muy poco a Jiménez uno de los jugadores más importantes de Atlético Morelia Acosta pues continúa con su ritmo Eduardo del Ángel le costó le costó entrar a ritmo de partido no sé si lo notaste también Ismael Fíjate que hay una situación de de lo que comentas ¿no? Pues sí como te señalo hay mucho altibajo de algunos jugadores entonces eso ha complicado tal vez la funcionalidad del colectivo pero de lo que señalaba ya lo habíamos señalado en la importancia de no desperdiciar puntos y de que estés no necesariamente en la cima pero sí en esa zona y como lo dices te ves el colchón para llevar las cosas para redireccionar para volver a para afinar detalles y eso le está dando la oportunidad a Morelia al final de cuentas va a calificar eso es de ley y aquí la situación es los equipos que lleguen en el mejor momento ese es el punto a la etapa final y hay que llegar al mejor fútbol ¿no? que llegues que llegues bien y que llegues desplegando tu mejor fútbol a Magaña por ejemplo es un jugador que creo que le falta un poquito ¿no? se ve bien con mucho sacrificio con mucho esfuerzo pero no termina por cuajar no termina por hacer la comunión ahí como volante no sé no sé si se sienta cómodo en el terreno de juego pero de repente se ve como que es un jugador que tiene un poco más la ansiedad de ir hacia el frente con mayor convicción pero a lo mejor el esquema no le da esa oportunidad y bueno Atlético Morelia pues es líder y tendrá que enfrentar la próxima semana al equipo de Venados que solo tiene una victoria le ganó a Tepa un gol por cero cuando Tepa tenía su mejor etapa de juego curiosamente es donde Venados saca saca la victoria pero pues habrá que esperar cuál es el trabajo y cuál es el parte médico al final de cuentas para ver si William Mejía va a estar para ese partido y cuál es la situación de Diego Martínez nos vamos bueno gracias nos vemos Ismael muchas gracias amigos de La Gambeta nos vemos mañana aquí en La Gambeta que estén bien vamos a ver vamos a ver